no el galetín mío mío y en torno conmigo de tan sunset pero objeto y chido campo aldeor y el balón le llega a sergio ribera que hace esto golpeó desde tres cuartos de campo y el empate a uno en el minuto 19 el balón pero se lo quitó cisneros sale luigi con esa zancada poderosísima y no se